Bueno, hoy vamos a usar acuarelas Exactamente las acuarelas de Artics con X Watercolor Aquarine Son bastante baratas estas acuarelas, de hecho valen 4.50 y vienen ya les muestro viene una gama bastante amplia de colores este es un boceto que ya tengo prehecho, tiene color porque es hecho con colores acuarelables con estos colores de acuarela entonces si los mojase se irían y por eso está para que cuando pinte con las acuarelas no se vean las líneas hechas a mano que no se vean las líneas guía y sin más pues vamos a ver como queda la clavelina la clavelina ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias.